Como una aportación para el rescate y revalorización de la cultura maya y especialmente la joya que significa la ciudad de Calakmul, hoy patrimonio mixto de la humanidad, definió el periodista y escritor Lorenzo Chimcamal su libro Garra de Jaguar, presentado la noche de ayer miércoles en el Centro Universitario de Exposiciones. La obra, que raya entre la novela de ciencia ficción, histórica y fantasía, aborda la historia de Luz de Luna y Garra de Jaguar en una aventura que mezcla acontecimientos del presente y del pasado con una narrativa de fácil comprensión, contextualizando en la actual ciudad Museo San Francisco de Campeche y la milenaria Calakmul, el reino de la cabeza de serpiente, en su momento cúspide como capital maya. Y eso aspira finalmente la novela de la que estamos hablando, a redescubrir y revalorar a esa gran civilización, pero sobre todo a Calakmul, una auténtica joya escondida. Y por eso pretendo aportar mi parte para la difusión de esas virtudes de Calakmul, desde su flora, su fauna, su gente y su cultura, sin pasar por alto el gran legado arquitectónico que nos dejaron nuestros ancestros, para incentivar nuestra admiración y, ¿por qué no?, para motivar nuestros deseos de invitarlos. Gracias. 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 Gracias.